En mi corazón te llama Me esperaba en ti Ven, mi vida me reclamas Ven, te necesito ver Ven, me volverás mañana Ven, me volverás mañana Ven, me volverás mañana Ven, te necesito ver Ven, te necesito ver Ven, me volverás mañana Ven, te necesito ver Ven, te necesito ver Ven, te necesito ver Ven, te necesito ver Ven, te necesito ver